Las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. Como respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran Economía de Libre Mercado con Milton Friedman. Con dinero de Estados Unidos, se hizo todo lo posible por desestabilizar la economía. Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys, suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. ¡Gracias! 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 Y de caridad Educación Sumisa Y de caridad Te rodillas, te rodillas Siento el miedo Siento el miedo Con ideas, ilusiones Siento el sueño Siento el sueño Es acercado en las marchas Siento el miedo Siento el miedo Acercado con furia Siento el sueño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!